... Buenas tardes, gracias en primer lugar a doña Ana Comunicación por haber acudido a la convocatoria de esta rueda de prensa... ...y queremos informar a los vecinos y vecinas de nuestro municipio de que hoy tenemos lo que entendemos que es una muy buena noticia... ...y es que después de mucho trabajo podemos anunciar hoy que va a haber salvas de escopeta durante el traslado y durante la procesión de la Virgen del Rocío. Va a haber salvas de escopeta y como digo hemos tenido muchísimas reuniones, no ahora sino desde el 2019... ...con la subdelegación de gobierno y con la comandancia de la Guardia Civil. Ustedes saben que no es competencia ni de esta alcaldía ni del equipo de gobierno autorizar que haya salvas de escopeta... ...es competencia de la Guardia Civil, de la comandancia y de la subdelegación de gobierno, a quien quiero agradecer desde aquí... ...su puesta a nuestra disposición y el trabajo que también han hecho para que esto sea una realidad. Por supuesto, las salvas de escopeta se tienen que realizar cumpliendo escrupulosamente todas las medidas de seguridad. Por tanto, ahora le voy a pasar la palabra a Macarena, que ella va a especificar qué condiciones nos han puesto, qué directrices nos han marcado... ...desde la comandancia para que pueda desarrollarse esta tradición y que se mantenga en el 2022... ...como ha venido haciéndose durante toda la historia de nuestro traslado, de nuestra procesión. Pero insisto, garantizando escrupulosamente todas las medidas de seguridad. Eso está por encima absolutamente de todo. No podemos permitir que acontecimientos tan importantes y que estamos esperando ansiosamente, porque nos hemos visto privados durante dos años... ...sean empañados porque no se hagan las cosas bien. Y, por tanto, pido ya desde aquí que nos acojamos todos a lo que dice la normativa y a las directrices... ...que van a salir desde el ayuntamiento, que os informo también que vamos a sacar un bando específico para las salvas a la Virgen del Rocío... ...que incluirá las salvas de escopeta y los trabuqueros. Así que, sin más, insistiendo en que nos parece que es una muy buena noticia... ...y agradeciendo a la subdelegación y a la comandancia, le paso la palabra a la concejala Macarena Robles. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes. Pues bien, como bien dice Rocío del Mar, es un día de especial noticia que tenemos desde la subdelegación del Gobierno... ...y de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, donde nos anuncian que vamos a poder realizar salvas de escopeta a la Virgen del Rocío... ...como venimos realizando desde hace tiempo inmemorial y que lo vamos a realizar, pero tenemos que tener unas directrices mínimas... ...con las cuales vamos a establecer un horario de apertura de oficina específicamente para todas aquellas personas... ...que estén interesadas en realizar salvas de escopeta durante la función, previo al traslado y previo incluso a la función. Y eso va a consistir en lo siguiente. Vamos a tener aquí en la casa, ayuntamiento, concretamente en alcaldía, en la zona donde está la alcaldía... ...vamos a tener una oficina habilitada con un funcionario de este ayuntamiento y otro trabajador... ...que van a recepcionar a todas aquellas personas que estén interesadas en realizar la salva de escopeta, como bien decimos. Este funcionario va a estar en horario de 10 a 2 y de 6 a 9 de la tarde, jueves y viernes. Jueves, día 12 y día 13, de 10 a 2 y de 6 a 9 de la tarde. Y el sábado y domingo va a estar en horario de 10 a 2. Esta persona que va a estar aquí recepcionando a los interesados tiene un documento que tiene que rellenar... ...y unos requisitos mínimos que tenemos que aportar como interesados. Estos documentos que hay que aportar son mínimos y que cualquier persona que tenga una escopeta lo tiene que tener... ...como es el DNI de la persona, evidentemente, que tiene que aportar. Una foto de carné o foto similar actualizada. Y lo específico es la licencia de arma que la tenga en vigor o un carné profesional, porque puede ser profesionales... ...que tengan este documento similar, que es el carné profesional. Y, por supuesto, la guía de pertenencia de la arma. Igualmente, el funcionario va a tener aquí un documento elaborado, que es una declaración responsable... ...donde estará indicada todas las directrices que nos vienen marcadas desde la comandancia de la Guardia Civil... ...que simplemente se lo facilitará a la persona que venga a solicitar y nada más que tendría que leerlo... ...y aportarnos los datos y simplemente firmarla para aportarlo al expediente que vamos a remitir a la subdelegación del Gobierno... ...para la semana que viene que nos emita la resolución para poder autorizar todas las armas de escopeta. Por tanto, y reitero, desde mañana jueves hasta el domingo se abre un periodo para solicitar a aquellas personas... ...que estén interesadas en realizar salva de escopeta poder realizarlo y tienen que aportarnos el DNI, foto de carné... ...licencia de armas en vigor o carné profesional y una guía de pertenencia, además, de firmar esta declaración responsable. Jueves y viernes en horario de 10 a 2 y de 6 a 9, sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Y, bueno, hacer especial hincapié que es muy importante que traigan esta documentación... ...que se les va a facilitar la fotocopia, que la vamos a hacer directamente aquí y nada más que tienen que traernos sus originales... ...y nosotros pues se los facilitamos todo para posteriori, una vez que tengamos la resolución de la subdelegación del Gobierno... ...de Huelva emitir una credencial que la llevarán en un lugar visible el día que vayan a realizar la salva... ...con todas las directrices que estén marcadas dentro de esta resolución. Yo creo que no se me queda nada por detrás y que, bueno, simplemente que todas aquellas personas que estén interesadas en hacerlo... ...que lo pueden hacer, que nos ha costado mucho trabajo llegar a este punto. Agradecer, como bien ha hecho la alcaldesa, a la subdelegación del Gobierno y a la comandancia de la Guardia Civil... ...por entender esta tradición de Almonte y hacer esta similitud de las armas de avancarga a las armas de retrocarga... ...para permitir que se continúe con la tradición de nuestro pueblo en la función y en el traslado de nuestra Virgen del Rocío. Así que, sin más, nos ponemos a vuestra disposición para todas aquellas personas que estén interesadas y que tengan alguna duda... ...estamos a vuestra disposición para solventarla en todo momento y también decir que nos vamos a poner en contacto... ...con los presidentes de las asociaciones de cazadores para pasarles toda la información... ...para que ellos mismos se la trasladen a todos los socios que estén interesados en realizar la salva de escopeta. Así que, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría hacer un llamamiento y decir que todos, como ha dicho Macarena, todas las personas que estén interesadas en hacer salva... ...tienen que venir y tienen que hacerle la solicitud porque nosotros tenemos que mandar a su delegación de Gobierno... ...para que dé la autorización el nombre y apellido de todas las personas, de tal manera que aquella persona que no esté acreditada... ...no podrá hacer la salva de escopeta o lo hará bajo su responsabilidad. Es importante, por tanto, creemos que este plazo es suficiente y si alguien no pudiera, pues solo tiene que ponerse en contacto con nosotros... ...y si tuviéramos que alargar un día más lo alargaríamos, pero es importante que jueves, viernes, sábado y domingo... ...todas las personas que estén interesadas acudan al edificio de Alcaldía por la calle Martín Villa... ...donde va a haber un funcionario y otro trabajador del Ayuntamiento para recepcionar las solicitudes. Que, insisto, es importante porque las solicitudes y las autorizaciones van a venir con nombres y apellidos. Por tanto, es importante que todos los que estén interesados acudan a escribirse a partir de mañana a las 10 de la mañana. Si tenéis alguna pregunta y si no, pues damos por finalizado el acto.